Música Venimos a visitar a una de las mujeres más sexys de la Argentina ¿Quieres saber que está haciendo? Ven Hola Graciela, bueno Miren que diosa, Juanita Grace Estás cada día más linda Muchas gracias, vos también ¿Cómo estás? Que suerte que viniste Muchas gracias Bueno, estábamos acá viendo un poco el paliar de mi casa Y las plantas ¿Cómo están las plantas? Me encantan, me parece que son ¿Cómo son las plantas? Como un, viste, siempre en la casa tiene que haber flores Sobre todo si hay una mujer Es verdad ¿Y además? ¿Sos romántica? Sí, súper romántica Pero además, no sé si notaste Pero lo que pasa es que como se usa el morado, los violetas Bueno, hicimos hacer este cantero divino con los colores de... No soy tan top Sí, muy top, muy top ¿Qué pasa que estás acá? Y bueno, en el barrio hace 30 años Porque yo antes vivía en Parera y algar Y mis amigas me decían que con tal de no hacer una mudanza muy grave Me mudé media cuadra hasta acá Y en este edificio hace casi 20 años Pero estoy muy contenta ¿Vivés con tu hijo, Graciela? Con dos Con dos Con dos Uno ya voló, el segundo está por volar en cualquier momento Y el tercero, bueno, el más chico tiene 20 años Es el bebé Dicen que son los que más se quedan Así que bueno, veremos ¿Hasta cuándo? Y no sé, hasta que... Yo propongo, yo soy una madre que propongo el volar Que tengan libertad Que hagan su vida Me gusta que estén en su espacio Redondeo mi nido vacío Que es un tema mío Y que avance Llegamos al vestidor de Graciela Alfano ¿Queréis? Esto es Disney No se puede quedar ¿Vamos de shopping? Porque las amigas vienen a hacer shopping ¿No? Sí, mis amigas vienen a hacer shopping a mis placares Entonces vienen y buscan A veces les hace falta una camisa, una campera Yo tengo mis amigas que viven afuera Entonces cuando vienen al país o vienen a Buenos Aires Entonces siempre les falta algo y vienen acá Hablando de cosas especiales Estoy pensando Vestidor, mujer ¿Qué hubiese pasado si Graciela Alfano Estuvieron una hija mujer? Tres varones No sé ¿Tienes un padre? No sé en este momento porque disfruto mucho de mí Estoy en un momento que tengo los hijos muy crecidos Muy grandes Y tienen sus novias Y la verdad disfruto de mis nueras Y siempre es necesario para una mujer Que no tiene hijas mujeres Tener, llevarse bien con la nuera Porque la nuera es la que te dice Cuál es la onda Ahí va, ahí va Con las nueras La boca cerrada y el bolsillo abierto ¡Opa! ¿Los nietos? ¿Pensás en tu mamá a esa abuela? Sí, por el momento son No están proyectados desde allá Porque no tengo hijos casados Pero siento que va a ser un momento de mi vida Como todos los momentos que he recibido muy bien ¿Te inspirás en alguien? ¿Tenés a alguien? Pero tangible, ¿eh? Sí No me mandes a alguien muy lejano No, no, yo admiro a mis amigas A todas mis amigas A las que son las hermanas que no tuve y que elegí Las admiro por lo que yo creo que las mujeres somos fuertes Que es la resiliencia Somos capaces de pasar por circunstancias muy difíciles Con interés y con fuerza Creo que en eso quiero parecerme En eso Dejar algo Dejar algo importante Eso que me decís es lindo Ser punto de referencia para personas Es que sos un punto Y nosotros vemos como vos te reciclás Y que siempre tenés proyectos Y que tenés un gran amor Y que estás con una persona que realmente de afuera Con la diferencia de edad Pensábamos todos que era una cosa efímera Y hace ya nueve años Sí, es una relación ¿Y los chicos cómo lo tomaron? Y los chicos ya estábamos viejas de historia Porque ya pasó Eran chicos de corazón No, pero bien El que era chico era un... No sé si también Cada uno lo fue tomando Como fue pudiendo Pero vuelvo a decir Lo interesante es eso Que el rol que se cumple Más que la edad que se tiene Y en esto Matías fue muy comprometido Y a veces cuento Que la idea maravillosa que tuvo Matías Fue hacer un equipo de fútbol con mis hijos Graciela, ¿cómo te ves a los 80 años? Cuando tenía 15 Creía que hoy iba a ser La decrepitud caminando Y no lo soy Entonces no me gusta imaginar Yo imaginé mucho fantasía Cuando era muy jovencita Ahora me obligo a hacer más práctica Más realista Y digo, bueno Si llego a los 80 Voy a ver qué pasa Voy a ir primero Por todo el proceso que tiene llegar ¿Querés volver a la revista? ¿Tenés ganas Graciela? Hay una cosa que es re linda Cuando bajás la tela Las escaleras Que yo digo Los hombres es como que Las mujeres más allá de quienes seamos Estamos todas fruncidas Llenas de purpurina Entonces entramos en la fantasía masculina Y todos hacen Es como que la mandíbula Le ves que se les va cayendo Eso son los hombres Y las mujeres son divinas Porque codazo ahí A la amiga Se vienen a verte con la amiga A ver si estás bien Si no te caíste toda Y entonces cuando vas bajando Yo les trabo para ellas Todos los abdominales trabados Bajo así Y con la luz de arriba Se ven todos los ravioles Y ellas están Mirá, mirá Te dije, te dije Para mí que se puso una tabla de lavar Me luqueás como si fuese una amiga tuya Que te vengo a pedir algo Que ya estás divina Porque ya estás con lo básico Con lo que se usa el jean divino Con el brillito Y te pones Ya con esta piel Que es zorro Todo íntegramente trabajado Marca el día Breeders es lo más Bueno, yo para hacer Compose con vos En otro color Porque hay que saber Cuando uno sale con una amiga Por favor, no se vistan igual Que es horrible No, 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 no Si la tendencia Pero no vestido es el mismo color Bueno, el rojo también es un color Que se usa muchísimo Se queda brutal colorado Y también tenés el cinturón Que lo podés hacer Un composido Lo podés cortar con un color Con un negro Por ejemplo, quedaría buenísimo Y nos falta divina cartera Ese, ese bolsito te queda divino lo más Y yo me voy a buscar Esta, también de bicha divina ¿Cuándo tengo que volver esto, Graciela? No, vamos a ver ¡Ay, no, no he hecho finis! ¿Qué hace cuando te deprimís? Cuando ves que hoy estoy para atrás Hoy no quiero salir de casa ¿Qué onda? Mirá ¿Te quedás en casa o salís? Yo soy de las que llora mal A ver, yo me viene el bajón Y abrazo el bajón No tengo miedo a las emociones Ni las escondo Porque creo que la depre Tiene que ver con ver La realidad concretamente Porque cuando uno se pone muy realista Se bajonea Y también luego hay que frivolizar Y negar un poco Después uno se empieza a recuperar Y ahí está bueno En la recuperación Regalarse algo Me gusta regalarme una buena camisa Una buena cartera Para mí una buena cartera Es lo más Es lo más Me siento ¿Cuántas carteras tenés, Grace? Muchas Muchas A mí me gustan A mí me encantan Y tengo cartera ya Viene de familia Porque mi mamá Bueno, en el último Martín Fierro Me prestó una cartera de ella de Hermes Que tiene 30 años Hoy las telas tienen que tener morbosidad Buena caída No, no se dice morbosidad No, no Hoy tiene que tener morbidez Morbidez Me estaba saliendo Por favor, eso me lo cortas Voy a hacer una preguntita ¿Con qué ropa te sentís que matás? Pantalón de cuero Un buen strapless Vestido de noche ¿Cuál es tu ropa que matás? Mirá, yo siento que Yo con un jean Así como estás vos Un jean O como estoy yo, no Un jean y una camisa Una camisa que tenga algo, ¿no? No ponerse todo lleno Si elegís que el jean tenga algo Bueno, la camisa Entonces no, más net Ponele el toque en alguno de los lugares Algo Para mí un jean Pero hay que tener un muy buen cuerpo Porque va a estar Algo muy simple Hoy, para mí el vestido Jackie Me parece que volver A lo elegante Pero que el hombre sabe Dije que el hombre sabe todo Te mira y ya sabe Como estás abajo Así que el hombre pueda Evaluar Pero no mostrar No hay que mostrar Totalmente ¿No te hiciste en Playboy? No ¿Te lo hicieron? Sí, hace muchísimo Caño que me pagaban una fortuna Y querés que te diga lo gracioso Sí En ese momento Yo no acepté por mis hijos Porque dije No, tú, tres varones Esto va a ser Y después, hoy Mi hijo que es abogado Me dijo Pero mamá ¿Por qué me hiciste Playboy? Te hubiera sacado unas fotos divinas O sea, uno a veces Es más popista que el papo ¿Para y ahora? Si te proponen No, no podría ser Hay que ver, viste ¿Qué sé yo? Con finesa, viste Lo mío pasa por Y además siempre tuve un look Que si bien fue sexy No fue exagerada No, pero un look particular Y así como de vanguardia Como me acuerdo Una vez que fuiste a los Martín Fierro Vestida dorado, divina Con marquillas en moto Llego ahí con casco Hermanía había presentado Toda una línea que era En dorado Para noche de moto Es decir, dorado Plateado Y bueno Yo me había comprado el equipo Porque Matías se había comprado la moto Y cuando venía de Martín Fierro Dije ¿Qué más que esto? Me voy de dorado Divina El Martín Fierro de oro Algunos me preguntaban No tenés frío Porque era una tela muy finita Pero preparada para la moto O sea, estaba absolutamente Sin frío Y muy, muy pegado al cuerpo Y el casco Obviamente Bueno Grace Gracias Bueno y felicitaciones Que tengas una maravillosa performance Acá en Tendencias Que seas divina Bueno gracias Grace Un placer Un placer Un placer